En el mundo de San Luis Ya me estoy ya Esta fría de mañana Alguien me va a olvidar Yo voy por ti Pero también Por verte sonreír Rebo tu fuerza Rebo tus alas al final ¿Cuál es la música de mi vida? La razón y la fantasía Que va a pintar con brillo especial Yo soy el actor que te desescribe La que no te ha olvidado una vez Me canto todo por amor Me canto todo por amor Es que no me quiero rendir Solo es cuestión de seguir Miro el camino sin pensar Tengo sueños y esperanzas Tengo mucho por ganar Abo por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Tengo tu fuerza Tengo tu fuerza Tengo tus sueños hasta el final No te he Phariseseason No me voy a pintar con la luz No me quiero rendirlo especial No me voy a pintar con pagar Tengo que entrar Cállate nuestro olvido, soplamos juntos hasta el final. Abre los ojos en un instante, da los sueños por delante y los miedos por detrás. Y los miedos por detrás. Dice... Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que dan, y a tu liso especial. Y soy el hombre que yo sentí, que eres la vida también, y te llamo todo por amor, te llamo todo por amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!